Con el fin de orientar a las personas que buscan trabajar de manera legal y segura en Canadá, el próximo viernes en el Congreso del Estado se llevará a cabo un foro con la Embajada de Canadá, la Secretaría de Trabajo y el Servicio Nacional del Empleo. La titular de trabajo, Yosadara Landa, resaltó que estas pláticas se realizan para que no haya estafas por redes sociales que oferten empleos a otros países. Vamos a tener un foro este viernes 23 de febrero, viene la Embajada de Canadá, justo para las personas que tienen algún interés de viajar a trabajar a este país, a Canadá, de manera legal, ordenada y segura, van a dar tips para que se puedan ir de la mejor manera, para evitar estafas, para evitar el coyotaje y por supuesto que no pongan en riesgo su integridad física y psicológica. Asimismo, la directora del Servicio Nacional del Empleo, Chaycidi Rebolledo Grajales, indicó que estas prácticas se han detectado en Martínez de la Torre, Mizantla, Alto Lucero y Casones. El foro que se va a realizar este próximo viernes está enfocado a las personas que están interesadas en irse a trabajar a Canadá o Estados Unidos. Vamos a tener la participación de varios ponentes en el tema de movilidad laboral y bueno, en este foro va a participar la Embajadora Adjunta de Canadá, quien va a tener presencia en él y muchas autoridades del Servicio Nacional Federal. Ambas funcionarias hicieron un llamado a acudir a estas dependencias para poder realizar su vinculación de empleo a empresas seguras. Nora Hernández, RTV, Más Noticias.